Si tú quieres bailar, usar pintas, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa, todas mis amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo, compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba, mágico, dubi, 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 bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba, mágico, dubi, dubi, bu, bu, bu Si quieres cantar, no te voy a cenar, ni quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, le digo a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castillero, su liberón, no llora No llora Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar Ahora Chia pia 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 p Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero estar a jugar, a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo Compartir contigo ¿Quieres cantar? Yo te voy a enseñar Si puedes venir a mi casa La digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje de irte a mi casa Tengo un único regalo, castellera azul Liderón, voy a llorar ¡No llora! Y en mi libre es una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora! Chipe 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 chapa 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 ch Gracias.